¿Qué es la matriz plurianal de inversión? El proyecto de ordenanza no es que desaparezcan, al contrario, la administración se mantiene en los 51 proyectos. Aquí lo que se están cambiando son algunas fuentes de financiación y algunos recursos nuevos que ingresan a ciertos proyectos. Esto yo creo que es lo más importante porque se ha llegado a decir que hay proyectos que desaparecieron. No, no han desaparecido. Lo que pasa es que también tenemos que aclarar que el gobierno nacional ha empezado a limitar los recursos a los cuales pueden acceder los departamentos y esto nos obliga a otro proyecto de ordenanza que también tenemos en debate, que es la solicitud que hace la administración para hacer un crédito por 130 mil millones de pesos y financiar algunos proyectos de nuestro plan de desarrollo. Con 13 votos a favor, la Asamblea Departamental de Caldas aprobó en primer debate la solicitud de crédito del gobierno de Caldas por 130 mil millones de pesos para fortalecer los sectores que nos llevarán a una verdadera reactivación económica para hacerle frente a la pandemia por el COVID-19. Es ahora la misión del Departamental de Caldas seguir haciendo pedagogía sobre la importancia de estos 130 mil millones para el crecimiento económico y para fortalecer los proyectos estratégicos de esta administración y de todos los caldenses. Porque en la gobernación de Caldas, primero la gente. Bueno, en efecto, en comisión del plan se hizo la discusión y votación del proyecto de ordenanza 011 que tiene que ver con cambios en la matriz de inversiones del plan de desarrollo, que fundamentalmente consiste en unas modificaciones de fuentes de financiación. En esta se proyectaba una nueva posibilidad de acceder a financiaciones del crédito para financiar proyectos estratégicos que fueron referenciados, analizados y discutidos. Pues básicamente la comisión del plan, básicamente nos dio un voto de confianza a la administración departamental en cuanto a estas modificaciones y bueno, a partir de acá estamos muy satisfechos, agradecerle a la Asamblea estas discusiones, estos aportes y para continuar lógicamente el trámite respectivo. Doctor Jaime, recordémosle a los caldenses lo que está en juego en este momento en la Asamblea Departamental. Fundamentalmente en lo que se aprobó por parte de la comisión esta mañana, tiene que ver con las autorizaciones por parte de la Asamblea en materia de inversión durante estos cuatro años. Y eso nos está permitiendo fundamentalmente inversión en todo lo que tiene que ver con reactivación económica, que es fundamental en las circunstancias actuales. En la sesión presencial de la Asamblea Departamental de hoy, 23 de julio, avanzamos en la solicitud que está haciendo la Gobernación a la Honorable Asamblea sobre el crédito para reactivación económica en los próximos años de nuestro departamento. Hay unas cifras muy importantes en proyectos que nos permitirán generar más de 10.000 empleos durante los siguientes años. Y este es el foco principal de la solicitud de crédito que estamos haciendo en la Honorable Asamblea Departamental. Hoy ganamos en un debate con respeto, con altura, con una alta calidad técnica. Y en este primer debate de conveniencia constitucional, de todo el tema de legalidad y conveniencia, pues se logra avanzar. Vamos a un segundo debate por estos ocho grandes proyectos estratégicos del departamento, que seguramente nos ayudarán y contribuirán de manera importante a la reactivación económica de nuestro departamento. Gracias.